señores bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es Luis La Paz y aquí tratamos acerca de bienes raíces en la República Dominicana en esta ocasión les quiero presentar un penthouse que tenemos completamente nuevo en el sector de Bellavista Sur ubicado en el Distrito Nacional señores miren inmediatamente estamos viendo el lobby la entrada y vimos el área del estacionamiento esto es una torre con todos los powers señores completamente nueva como he mencionado y miren inmediatamente estamos viendo el área de la sala el balcón miren esta vista hermosa completamente a la ciudad de Santo Domingo este es un pejado que tiene tres niveles en total posee 361 metros cuadrados aquí vemos el área de la sala comedor vemos la escalera que conecta al segundo nivel que vamos a estar viendo más adelante aquí entonces tenemos ya el área de la cocina que está en tiene muy buena distribución muy buenos espacios y aquí tenemos en la habitación de servicio con su baño también vimos aunque pasó rápido en el vídeo el área de lavado el área de lavado completo entonces miren esa puerta que está abajo de la escalera y estamos viendo este es el baño de visita entonces vamos a pasar a las habitaciones el inmueble posee tres habitaciones cada una con su baño y su closet miren el baño son baños modernos con topes excelentes de porcelanato de los de las últimas que se están utilizando aquí en Santo Domingo miren otra habitación tiene muy buenos espacios con su baño y su closet el residencial señores posee dentro de las áreas comunes tiene su lobby climatizado dos ascensores seguridad 24 horas planta full gas común portón eléctrico posee ya una un pico si en la área social que lo vamos a estar viendo y bueno varias atracciones que lo voy a mostrar ahora miren el segundo nivel acá tenemos esta pequeña área un family room o área de estar aquí se puede colocar varios muebles un televisor en esa pared y aquí entonces tenemos una de las habitaciones abajo vimos dos habitaciones y aquí tenemos una más vemos ya que tiene su baño y su walk-in closet entonces miren esta terraza esta parte de echada este esto que estamos viendo acá es otra entrada desde el área común o sea que si usted tiene una actividad en esta en este nivel los invitados pueden subir desde el ascensor hasta este nivel y no pasar por el piso 1 del penthouse viene en esta vista está este pequeño balcón y bueno no está pequeño es bien amplio que se tiene desde el penthouse y ahora vamos a subirla el tercer nivel el tercer nivel esto es una chulería usted tiene 103 metros cuadrados completamente plano privado de este apartamento de este penthouse señores miren esto miren miren lo que voy a estar mostrando miren este tamaño miren esta vista miren esto miren todo este espacio hay que usted puede ser colocado un picuzzi que una terraza techada un sinnúmero de cosas usted puede realizar porque esto es completamente de usted privado miren esto acá y miren la vista una vista directamente hacia el mar miren eso miren miren qué vista señores este penthouse se va a vender de una vez miren ahora estamos viendo las áreas sociales esto es un salón multiuso climatizados cerrados tiene su quichinete miren esta área esta terrazas cerradas miren este picuzzi que amplio es aquí vemos unos chelones que van mirando hacia el mar completamente y un gimnasio con vista hacia el mar el precio de venta de este penthouse es señores de 720 mil dólares americanos como le dije anteriormente es un inmueble que está nuevo de caja así que aprovéchalo porque esto se va de una vez y lo nuevo es nuevo o sea que usted no va a tener ningún problema con nada averiado y está todavía dentro de la garantía de la constructora si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete para que estés al tanto de los próximos vídeos que estaré subiendo muchas gracias